...al senador Fernando Mayanz Canabal para presentar el dictamen sobre hepatitis C, en el uso de la palabra, senador Mayanz. Compañeras y compañeros senadores, antes de hablar de la hepatitis C, voy a hablar de algo más grave que de la hepatitis C, porque el pueblo de México que nos está viendo, está muy interesado en que venga a comparecer al Senado en comisiones, ya no en el Pleno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Y yo no sé qué pasa aquí en el Senado, si hay complicidades, o qué trueque están formando, y yo no sé qué le sucede al senador Javier Lozano, que lástima que no está aquí, porque debe de venir a comparecer a la comisión el señor secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es el temor, el miedo, el pánico que puede tener ante los legisladores venir a rendir cuentas en torno al informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué les pasa, compañeros senadores, si son miles de millones de pesos que está manejando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué les pasa si estamos viendo las obras que tienen? Hay obras desde la época de Calderón que al día de hoy no se terminan en este país. El tema del aeropuerto de la Ciudad de México, que el pueblo de México quiere saber con exactitud de qué se trata la obra, qué va a afectar, o cómo nos va a ayudar. ¿Por qué se niegan ustedes a que venga aquí a rendir cuentas ante el pueblo que dé la cara el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza? Ya el tema de OHL, las complicidades con el señor José Andrés de Oteiza, si es que las hay, eso no se le va a preguntar, hombre. Lo que queremos es que nos diga dónde se está yendo el dinero del pueblo de México en las obras. ¿Por qué en Puebla, por qué en el Estado de México o en Hidalgo van las obras rapidito y en otros lugares del país van despacio, lento? Yo les pido, compañeros senadoras, senadores, que ejerzan esa función de representantes populares y que exijamos que venga a comparecer el secretario de Comunicaciones y Transportes. Espero que tengan los tamaños suficientes para que tengan la conciencia limpia y que venga el secretario aquí a rendir cuentas, que dé la cara el secretario de Comunicaciones y Transportes. Eso es peor que la hepatitis C. Sin embargo, a través de la Comisión de Salud, se está poniendo a consideración de ustedes este dictamen en donde se le pide a la Secretaría que forme un grupo de trabajo interinstitucional con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención y atención y erradicación del virus de la hepatitis C. Muchos de ustedes tienen algún familiar, algún amigo, alguien cercano que tiene cirrosis hepática o cáncer de hígado y eso viene no tanto por el pulque ni el tequila, sino viene por una infección del hepatitis C que se transmite en gran medida desde el punto de vista sexual. Es un virus agresivo que no da síntomas ya hasta cuando está el enfermo muy complicado. Entonces, en México no hay la vacuna todavía, ya la tenemos y presentamos en esta tribuna una iniciativa de innovación. Tenemos que impulsar la innovación en nuestro país y esa iniciativa nos va a permitir contar con la vacuna del virus de la hepatitis C que un enfermo se puede curar hasta un 99.9%, pero se requiere pasar por que se apruebe la iniciativa también de innovación. Yo sé que, salvo algunos, algunas excepciones que están prestando atención a lo que estoy diciendo, todos están con el celular, en el WhatsApp, están ahí el iPad y en el cuchicuchi, para que nadie preste atención. Por eso no se conocen ni se saben los temas. Pero es muy importante porque, decía, si alguno tiene algún familiar o algún amigo cercano con hepatitis C, van a ver la odisea y la tragedia que significa tener un paciente con estos, que les estén sacando el agua de la barriga, que no puedan rendir en el trabajo. Y tenemos muchos así en nuestro país. Entonces yo les pido, ojalá, y nos apoyen con el voto a favor de este dictamen. Y no se les olvide que nos debemos a la gente, al pueblo de México, al pueblo pobre, con hambre, y que están pidiendo información. Y les pido de manera modesta, humilde, de que reconsideren, y ya llegó el senador Javier Lozano, les lo pido de corazón, senador Javier Lozano, de que haga usted el favor, insista usted, insista de que venga a comparecer el secretario de Comunicaciones y Transportes, hombre. Usted es un hombre de nivel, de altura, así que nos tiene que demostrar eso. Muchas gracias. Gracias, senador Mayanz.